En el universo apareció maravillosamente esa criatura llamada hombre. Rodeado de bichos enormes y feroces, es aún más maravilloso que haya logrado sobrevivir. Gracias a su inteligencia superior, el bicho humano pudo llegar a vencerlo todo. O casi todo. Los mayores obstáculos han resultado ser el propio hombre y un algo invisible, contra lo cual no servía en ninguna de sus armas. La enfermedad. ¡Vamos! 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 Como no podía ver a su enemigo, creyó era un espíritu maligno, una fuerza desconocida y terrible. E inventó un remedio. La magia. ¡Vamos! ¡Vamos! Así, el primer médico en la historia fue el brujo. El único capaz de hablar con los espíritus. ¡Burundanga! ¡Mondongo! Y que estos le respondieran. ¡Mondongo! 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 negocio. Naturalmente, todos esperaban la curación, y si a pesar de los hechizos, ofrendas y brebajes, el paciente se ponía peor. Bueno, siempre se podía culpar al mal de ojo, aunque le había echado un enemigo oculto y lejano, tan oculto y lejano, que entre descubrirlo y eliminarlo, no era nada asombroso que se muriera el paciente. Son cosas que pasan. Como entonces no se conocía otra forma de curación, se confiaba ciegamente en el brujo y en su medicina. ¿Qué medicina? ¿Podía el brujo curar? ¿Qué hacemos si pasa esto? Ajá, eso mismo, claro. Y le damos algo para que olvide el dolor. La medicina del brujo, ¿quién no la ha usado alguna vez? Esta medicina ni cierra una herida, ni evita las enfermedades, pero ayuda a tranquilizar al doliente. El brujo no curaba, no, no existen espíritus malignos. El brujo solo podía expulsar el temor y el desaliento. Hoy, el hombre no es un cavernícola. No cree en espíritus, ni en males de ojos, sino en bacterias y viruses. No cree en la magia, sino en la ciencia. Cuando el hombre se enferma, no busca a un brujo, va al médico. El hombre no es un cavernícola. Gracias por ver el video.